La escuadra del Copenhague Economy ha presentado a su nuevo copatrocinador, la empresa costarricense Extralum, la cual se dedica a la fabricación y venta de vidrios y espejos en Costa Rica. Con esta incorporación, la escuadra ciclística espera convertirse en el primer equipo centroamericano denominado Continental y disputar eventos importantes a nivel de América. Ahora la pregunta es por qué nosotros incursionamos en este proyecto del ciclismo. Hemos incursionado en esto del ciclismo como parte de nuestra filosofía de responsabilidad social y empresarial. Consideramos importante como empresa hacer de manifiesto nuestra participación en una proyección social a la comunidad costarricense. Vieras que hace unos años siempre hemos soñado con ir a participar a ciertos eventos en el extranjero y hemos soñado con hacer el equipo, pues ojalá en algún día tener un equipo continental. Y yo creo que cada día hacemos un paso más, estamos más cerca de ese paso y de verdad que esto es un proyecto no que se viene haciendo desde este año, sino ya desde hace años que lo que es la familia Extralum o el grupo Extralum ha estado muy involucrado en ciclismo detrás de las cortinas, como se dice. Y ya oficialmente dan el paso a ser uno de los patrocinadores más fuertes en el equipo de nosotros. Justamente esta escuadra del Copenhague Extralum Economy ya ha anunciado oficialmente que para el próximo mes de agosto estará disputando la Vuelta a Colombia, uno de los eventos más importantes a nivel de América. La verdad que sí, yo pienso meterme en lo que es por lo menos un top 10, top 5 de la idea con lo que he estado desde que inicié la preparación. No quiero ir a pensar en que si me voy a ir en una fuga o pelear una etapa, no, yo quiero pelear por la general. Yo creo que vamos a llevar un equipo que sea todoterreno. ¿Ya usted lo tiene más o menos perfilado? Porque obviamente ya ustedes viajan ahora, en julio, para correr una primera clase. Sí, más o menos, todavía me falta de tener algunos nombres. ¿Cuál es la base? ¿Qué es una base? La base va a ser Josué, Rave y Rodolfo, que son como los de los tres hombres más fuertes que tenemos, ¿verdad? De cara a una carrera como esas y luego de llevar hombres que, como te digo, que sean corredores vivos para correr fugas.